¡Así se mecla! ¡Así se goza! ¡Ya tú sabes! ¡Megafiesta! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Digna Producción! Solo solito estoy tomando Tomando para quitarla Ya no existe amor sincero Todas te quieren por dinero Y así borrachito yo prefiero estar Ahogando estas penas que quiero olvidar Y así borrachito yo prefiero estar Ahogando estas penas que quiero olvidar Prefiero estar solo y gozando Gozando y no llorando Llorando porque no te quiere Mejor me quedo solterito Si un amor se pierde Más cariños vendrán La vida es una sola Hay que saber gozar Si un amor se pierde Más cariños vendrán La vida es una sola Hay que saber gozar Más vale solo ¡Más mal acompañado! ¡Que mal acompañado! ¡Solterito! La vida se vive mejor Te lo digo yo ¡Tu Papa! ¡Megafiesta! Perú, 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 Perú JJ Producciones Joel Armijos Y Jaimito García Salud por la soltería Solo solito estoy tomando Tomando para olvidarla Ya no existe amor sincero Todas te quieren por dinero Y así borrachito yo prefiero estar Ahogando estas penas que quiero olvidar Y así borrachito yo prefiero estar Ahogando estas penas que quiero olvidar Prefiero estar solo y gozando Gozando y no llorando Llorando porque no te quiere Mejor me quedo solterito Si un amor se pierde Más cariños vendrán La vida es una sola Hay que saber gozar Si un amor se pierde Más cariños vendrán La vida es una sola Hay que saber gozar AM Estudio Y Jaret Producciones De Piura para el Perú ¡Gracias por ver! Gracias.